Mi nombre es Francisca Ferrer, yo tengo una empresa que se llama Rucayen, una casa de juego para que tanto los niños como los papás tengamos un momento para pasarlo bien. Mi mentor me acompañó en el primer periodo de mi empresa, un periodo lleno de incertidumbres, de inseguridades, donde yo no sabía si esto iba a funcionar, si no iba a funcionar. Todo el proceso que hay de por medio está súper bien armado, de forma que de verdad uno siempre logre sacarle frutos súper positivos. Comunidad Mujer siempre estuvo ahí, cada vez que yo necesitaba algo, cada pregunta que yo hacía, siempre preocupaba de que yo y mi mentor estuviéramos, y en el fondo cumpliendo las etapas que se requerían para que la mentoría tuviera un buen resultado. Entonces fue súper importante tener esa compañía, yo creo que hubiera sido muy difícil si no hubiera tenido a Comunidad Mujer a mi lado.